Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos una gran receta, vamos a juntar tres de las recetas y las preparaciones básicas que hemos hecho en otros vídeos y vamos a crear un plato delicioso y súper bien complementado. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestras tortillas de huevo, que ustedes ya saben cómo se hacen, igual van a encontrar el link de todas las otras recetas base abajo en la cajita de comentarios. Vamos a necesitar arroz, que ya lo hicimos con anterioridad, también nuestra salsa bechamel que hemos hecho en ocasiones pasadas. Recuerden que la salsa bechamel la pueden conservar en la nevera, pero siempre traten de poner un poco de papel film o vinipel muy a ras para que no genere una costra y no nos toque pues colarla y vuelve a empezar el proceso. Vamos a usar atún, vamos a usar sal, pimienta, vamos a usar un poco de salsa de tomate y vamos a necesitar una refractaria. Esta preparación es al horno, por lo tanto en este momento vamos a prender nuestro horno a más o menos unos 150 grados centígrados. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es llevar nuestra salsa bechamel al fuego, vamos a esperar a que coja un poco de temperatura y le vamos a adicionar un poco de salsa de tomate, más o menos una cucharada. Vamos a reservar nuestra salsa de tomate. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro arroz y vamos a tomar el atún y lo vamos a mezclar todo muy bien. En este punto vamos a adicionar un poco de sal y un poco de pimienta. Y vamos a integrar el arroz y el atún juntos muy bien. Tenemos el atún y el arroz bien mezclados. Ahora lo que vamos a hacer es adicionar un poco de la salsa. Vamos a mezclar y ver qué tanta salsa adicional vamos a necesitar. Vamos a ponerla a un lado y ahora vamos a tomar una de nuestras tortillas y vamos a ponerle un poco de nuestra mezcla de atún y arroz en el centro y la vamos a enrollar. La vamos a juntar, la vamos a apretar bastante y la vamos a reservar en nuestra refractaje. Vamos a repetirlo hasta terminar todas nuestras tortillas y nuestra preparación. Perfecto, ya tenemos todas nuestras tortillas armadas y vamos a coger, vamos a tomar la salsa de bechamel restante y vamos a bañar nuestras tortillas en ella. Queremos cubrirlas muy bien y ahora vamos a llevar nuestra preparación, las vamos a consentir bastante, empaparlas bien. Ya tenemos nuestras tortillas en el horno, le vamos a dar un tiempo de más o menos unos 20 minutos para que estén listas. Si lo que tú quieres es llevarte esta preparación para la oficina al día siguiente, no tienes que meterlos al horno, simplemente la salsa de bechamel se la pones de directamente en el topper, en la coquita, en la caja, lo dejas que se enfríe, lo guardas en la nevera y el día siguiente cuando lo vayas a consumir le das el golpe de calor. Ya tenemos nuestras tortillas listas, las hemos sacado del horno, están perfectas. Si no las van a consumir ya, dejen que se enfríen, pásenla a un recipiente y métanlas en la nevera. Pueden también hacer esto directamente en el recipiente y calentarlo cuando lo vayan a consumir. Espero hayan disfrutado esta receta, vean cómo juntamos tres de nuestras preparaciones básicas en un plato delicioso. Esto lo puedes acompañar con una ensalada verde. Espero lo hayan disfrutado, por favor cuéntenme cómo les queda, qué tal les parece esta receta, denme like, suscríbanse y compartan con sus amigos. Chao, hasta la próxima. Esto se ve, pero no lo va a dañar. Me quedo un poquito. ¡Ah, no me aguanto! Espero que el de ustedes haya quedado tan rico como este. Chao.